¿Qué es la presencia de la selección para posiciones directivas? Además, el equipo que participa en la evaluación, en el proceso de selección, es un equipo mixto y está formado en sesgos inconscientes. Yo comentaba antes un dato y es que en Telefónica España, solamente con estas medidas de hacer transparente el talento, el año pasado el 45% de las personas seleccionadas en procesos de directivos y gerentes ha sido de un 45%, con lo cual yo creo que estamos en el camino para alcanzar ese objetivo que te comentaba antes. Pues mira, la formación está siendo clave en materia de cultura. Hay que evolucionar la cultura, con lo cual hemos lanzado un programa de sensibilización y concienciación dirigida a todos los profesionales. Hemos lanzado una formación online que le hemos llamado Elegimos Diversidad, por el cual todos los empleados se están formando en entender qué es esto de la diversidad, por qué hay que impulsar la diversidad y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en este tema. Y luego, aparte, estamos trabajando muy de la mano con los equipos directivos y equipos gerenciales, en formarles en sesgos y en liderazgo inclusivo y además en cómo ser equipos de alto rendimiento en materia de diversidad. ¿Por qué? Porque después de esta formación les estamos pidiendo que lideren planes de acción en sus respectivos ámbitos de gestión para hacer que esto de los equipos diversos e inclusivos sea una realidad. Bueno, para mí es un placer, primero, que Intrama me haya invitado a participar en la Mesa Redonda y es una oportunidad tremenda para hacer visible el reto que tenemos de avanzar en el liderazgo femenino en posiciones de toma de decisiones clave y además es una oportunidad fantástica para compartir mejores prácticas, aprender de otros, inspirarte, llevarte ideas a tu ámbito de gestión. Yo creo que es una oportunidad maravillosa para todos, con lo cual un lujo de iniciativa. Enhorabuena a Intrama por todo ello. Intrama por todo ello.